Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy llamado Trabajando con la Ventana 3D. La Ventana 3D puede ser una herramienta realmente útil durante todas las diferentes fases de un proyecto. Hoy exploraremos algunas de las funciones de la Ventana 3D en la nueva versión 10 en el contexto de un proyecto de vía de un parque eólico. Bueno, me gustaría mencionar rápidamente que todos los conceptos y funciones que veremos hoy se pueden aplicar a muchos otros tipos de proyectos, no solo a los parques eólicos. Por otro lado, me gustaría darle la bienvenida al presentador de hoy y al presentador de todos nuestros seminarios en español. Él es Humberto Botero, ingeniero de soporte para Softrick Canadá. Quiero también invitarlos a ustedes a interactuar con nosotros y hacer todas las preguntas necesarias utilizando la sección de preguntas y respuestas en el panel de GoToWebinar. Todas estas preguntas las estaremos abordando al final de la presentación. Y si ya ustedes están viendo este video en el futuro, publicado en nuestro canal de YouTube, también queremos invitarlos a hacer sus preguntas dejándonos un mensaje en la sección de comentarios. Allí también estamos respondiendo constantemente. Bueno, creo que vamos a empezar y entrar en materia. El seminario web de hoy se dividirá en tres fases de diseño. Bueno, la número uno será la fase del diseño preliminar. Pasaremos a la fase del diseño detallado y finalmente veremos la fase de presentación. Hoy nos concentraremos en la funcionalidad de la ventana 3D en el contexto de cada una de estas. Para el diseño preliminar, veremos cómo sobreponer la imagen de una ventana de planta en el modelo 3D. También cómo agregar y trabajar los símbolos 3D, trabajar con los símbolos 3D, perdón, y cómo editar en 3D. Para la fase de diseño detallado, veremos el control de la ventana 3D y cómo visualizar mejor las superficies múltiples. Y para terminar, en la fase de presentación, veremos cómo combinar un diseño en Location, Active Rain, cómo cortar un agujero en un terreno y cómo configurar el recorrido virtual a través de la ventana 3D. Esta es una función bastante divertida. Bueno, y con esta súper breve introducción, le doy la palabra al ingeniero Humberto Botero. Bueno, muchas gracias Shadia. Voy a compartir mi pantalla ahora y me confirman si la pueden ver. Estamos viendo, sí. Bueno, entonces hoy vamos a ver las mejoras introducidas en la versión 10 en lo que tiene que ver con la visualización de elementos y superficies en la ventana tridimensional. Para esto vamos a ver el caso de un diseño de un parque eólico. Esto comprende una vía principal, una vía de acceso y unas plataformas. Entonces, vamos a iniciar en el módulo de Terrain. Ya tenemos la superficie tridimensional generada. Acá la podemos ver. Esta superficie proviene de una nube de puntos LIDAR o LIDAR. Estamos trabajando con aproximadamente 3 millones de puntos. Acá vemos la vía principal, el alineamiento preliminar. Y acá vemos las posiciones, digamos, sugeridas para las torres en amarillo. Entonces, si yo señalo acá una de ellas, la estoy señalando todas las torres y yo podría agregarlas simplemente con elemento nuevo con el mouse o tengo la posibilidad de agregarlas mediante coordenadas en esta tabla. Acá tenemos las coordenadas al este, al norte, la elevación de cada una de las torres. Voy a elegirlas nuevamente. Y vemos que no están presentes en la ventana tridimensional. Entonces, a partir de la nueva versión 10, podemos agregar símbolos tridimensionales. Simplemente acá, en símbolo, elijo el símbolo de la turbina y le digo Aplicar. Acá puedo configurar también el color. Y acá tenemos los símbolos tridimensionales. Para cada símbolo es posible configurar la altura mediante el factor de escala y la rotación de 0 a 360 grados. Otra función interesante de la ventana 3D es que me permite la sobreposición de imágenes. En este caso, tenemos una imagen de fondo obtenida a partir de la herramienta de mapas en vivo o Live Maps. Y la vamos a sobreponer en la tridimensional. Entonces, le digo Clic derecho, Opciones 3D. Y acá tenemos la opción de sobreponer la imagen y acá podemos configurarla. Acá le podemos cambiar la calidad. En este caso, estamos trabajando con un metro por píxel. Vamos a ver cómo se vería. Le digo acá Aceptar. Se toma un momento ya que estamos trabajando con un número importante de puntos. Y acá tenemos la imagen sobrepuesta sobre la vista tridimensional. La voy a remover nuevamente. Y cuando estamos trabajando con la ventana tridimensional, es importante activar esta opción de Arrastrear Mouse. Esta la menciono en todos los seminarios. Y lo que hace es que yo señale en una de las ventanas, el cursor me muestra la posición correspondiente en la otra ventana. También es posible señalar o seleccionar elementos. Por ejemplo, una curva de nivel que seleccione yo en planta. Inmediatamente es visible acá en la ventana tridimensional. Puedo señalar un conjunto de curvas y las vemos acá señaladas. En la versión 10 también se agregó esta nueva opción de visualizado en 3D para elementos. Otra función importante de la nueva versión es que ahora se pueden dibujar elementos en la ventana 3D, lo que no era posible anteriormente. Y les voy a mostrar cómo sería crear una vía de acceso para esta torre desde la vía existente. Entonces, para esto, le digo inicio, elemento nuevo. La voy a llamar acceso. Y va a ser sobrepuesto, un elemento sobrepuesto. Esto quiere decir que le quito el atributo de elevaciones para que tome las elevaciones de la superficie tridimensional. Le digo que con el mouse, simplemente de manera análoga a como se hace en planta, puedo ir creando el alineamiento y vemos que se va creando un elemento sobrepuesto, de esta manera. Le puedo cambiar el tipo de línea para que quede más visible, por ejemplo, y el color. Acá la vemos tanto en planta como en la vista tridimensional, un elemento sobrepuesto. La puedo seleccionar acá en planta de esta forma y podemos ver en la ventana de perfil Acá le digo en opciones de perfil Acá tenemos el perfil correspondiente En una fase de diseño previo o de diseño manual de un alineamiento esta ventana es bastante útil Por ejemplo, si quisiera yo editarla simplemente le doy clic izquierdo y con la herramienta de editar, insertar puedo simplemente capturar un punto moverlo y vemos el efecto que tiene inmediatamente en el perfil Como lo dije anteriormente esto es bastante útil esta herramienta para diseños preliminares digamos manuales Otro elemento importante es que si yo quiero por ejemplo, rotar mi ventana tridimensional alrededor de un elemento simplemente lo señalo con el mouse Por ejemplo, este elemento lo tengo seleccionado le doy clic derecho opciones 3D y acá en vista le digo ver punto actual aceptar y esto lo que me permite es rotar fácilmente la ventana bastante útil para ver los detalles de la vista tridimensional El siguiente paso sería los diseños en sí que se realizan en el módulo Location vamos a pasar al módulo Location y acá ya tengo los alineamientos diseñados entonces lo que tenemos acá es una vista de planta y tenemos varios alineamientos horizontales el primero es la vía principal como podemos ver ya contiene sus curvas horizontales voy a remover la imagen para que se vea más claramente en opciones de planta en fondo le digo simplemente que me deshabilite la imagen de fondo y lo que tenemos acá es el alineamiento horizontal de la vía principal con sus curvas horizontales y verticales tenemos la vía de acceso también ya está diseñada y tenemos dos alineamientos auxiliares el primero es el borde de esta plataforma que corresponde a esta torre que está señalada acá y el segundo alineamiento auxiliar es simplemente la línea central del alineamiento y corresponde al borde de esta plataforma esta función es bastante interesante y lo que hace es que permite crear elementos de referencia y para la vía de acceso lo que hace es que el borde derecho de la vía de acceso desde este punto va a tomar este elemento de referencia y lo que hace es que se amplía el borde de la vía creando creando acá la plataforma esto se ha visto con más detalle en otros seminarios no lo vamos a tratar hoy en detalle acá tenemos el perfil para cada uno de los alineamientos voy a volver al perfil de la vía de acceso sería este con la escala vertical exagerada y vamos a ver en este punto cuál sería la sección transversal de la plataforma entonces le doy acá y esta sería la sección transversal de la plataforma en este en este punto una plataforma más o menos de 76 metros de ancho bueno vamos a concentrarnos ahora en la vista tridimensional acá tenemos los elementos que se muestran actualmente le digo clic derecho opciones 3D y acá podemos ver que las torres están contenidas en un archivo del módulo de de terrain y simplemente si yo quisiera quitarlas le digo que no me muestre los elementos simplemente desaparece voy a volverlas a mostrar y enseguida vamos a mostrar en opciones 3D esta es la superficie tridimensional y vemos que es semi-transparente esto se controla mediante el canal alfa siendo el valor 0 totalmente transparente y 255 totalmente opaco el elemento le digo cancelar y ahora vamos a crear las superficies de corredor que representan tanto la vía principal como la vía de acceso entonces le damos clic derecho opciones 3D nuevamente y vamos a añadir esto también de nuevo en la versión 10 una superficie de corredor le digo aceptar si estuviéramos trabajando con volúmenes es importante recordar que el orden de de construcción es importante y en este caso para la vía principal la combinaríamos con el con el terreno original en caso de que tuviéramos que calcular los volúmenes relacionados con la vía de acceso en este caso no estamos trabajando con volúmenes acá voy a elegir el alineamiento que es el número 1 para la vía principal y simplemente le voy a dar un color para que resalte haga contraste y voy a añadir de una vez otra superficie de corredor en este caso para la vía de acceso y con un color diferente le digo aceptar y me va a crear las superficies que son totalmente independientes le digo aceptar y acá tenemos las superficies que acabamos de crear para la vía principal y para la vía de acceso y la plataforma de igual manera acá en el módulo de location si yo quiero eliminar los elementos por ejemplo de la plataforma simplemente elijo el elemento y le digo que no me los muestre acá vemos la diferencia y como el terreno es semi transparente acá esta zona significa que es corte en la muestra de forma semi transparente el terreno está por encima de la plataforma y obviamente en este lado es simplemente relleno esto lo puedo hacer para cada una de las superficies diseñadas otra parte o herramienta muy interesante de la ventana tridimensional es que me permite hacer un recorrido virtual en este caso simplemente lo que tengo que hacer es señalar señalar el elemento en este caso vamos a hacerlo a lo largo de la vía de acceso está señalado acá y simplemente le doy el clic derecho y recorrido virtual acá puedo configurar varios parámetros acá le doy reproducir y acá vemos el recorrido virtual a lo largo de la vía de acceso le digo pausa y existen opciones para cuando estamos trabajando con elementos de diseño geométrico geométrico por ejemplo de incluir un objeto de referencia que va marchando adelante del vehículo de prueba a una distancia que es posible configurar vamos a ver esto es muy útil para análisis en parámetros de diseño geométrico o para hacer presentaciones a posibles clientes para demostrar el proyecto una vez tenemos el diseño completo en el módulo de location en este caso tenemos la opción de guardar las superficies cada una de las superficies o cada uno de los alineamientos de manera independiente en el formato del del módulo de terrain lo que vamos a hacer ahora le digo archivo guardar como y simplemente en vez de guardarlo como como un archivo lo archivo de location elijo la extensión de de terrain le digo guardar y acá tengo las opciones es importante decirle en este caso voy a exportar la superficie correspondiente a la vía de acceso acá la tengo es importante verificar podría exportar todos los alineamientos rango de estaciones los puntos la frecuencia de los puntos acá le puedo decir seleccionar todo y le podría decir por ejemplo que quiero puntos cada 5 metros esto es totalmente configurable obviamente entre más puntos se elijan más detallado va a ser la más detallado va a ser la exportación acá podemos escoger las superficies que vamos a exportar podemos exportar la superficie topográfica inicial las capas definidas por la sección transversal material de subrasante o en este caso la superficie combinada final acá tenemos otras opciones como incluir drenajes etc acá le voy a dar cancelar y vamos a ver cómo se vería voy a regresar al módulo de terrain y voy a abrir otro archivo para ver cómo se vería la combinación de superficies le digo abrir abrir este archivo y vamos de regreso acá al módulo de terrain con el diseño ya completo entonces acá tenemos les voy a mostrar dos opciones tenemos la vista de planta con la superficie ya diseñadas y vamos a ver la vía principal lo que se hizo fue combinarla con la superficie topo original acá la vemos acá vemos que se exportaron también los drenajes transversales y vamos a ver las opciones para combinar combinar terrenos entonces en modelado de terreno combinar terrenos acá tenemos varias opciones la primera que es la básica que es simplemente exportar una superficie y combinarla con la superficie topo que es el caso de la vía principal y hay otra opción interesante que es simplemente crear un hueco en la superficie topo original que es el caso que tenemos acá este hueco corresponde a la vía de acceso y a la plataforma de esta torre ese fue el que se utilizó cuando se creó la superficie combinada en este caso esto puede tomar algunos tal vez un minuto debido a que estamos trabajando con una cantidad importante de puntos casi 3 millones de puntos el proceso no lo vamos a hacer ya está hecho acá pero les quería mostrar donde se configuran las opciones le digo acá cancelar y vamos a agregar en este caso se agregan los fondos en opciones tridimensionales y vamos a agregar los fondos en este caso uno de los fondos es el de la vía de acceso vamos a ubicarlo en el en el hueco que creamos en la superficie original simplemente acá elijo el archivo le digo aceptar acá agrego la superficie vuelvo le voy a cambiar el color elijo el archivo y simplemente le cambio el color para facilitar la la visualización de esta manera lo mismo podría hacer con la con la vía principal y acá tengo la superficie final digamos combinada en este caso en terrain también es posible disculpen quitar los elementos si es del caso de una superficie determinada y acá tenemos solamente la superficie sin delinear ninguno de los elementos existe existe otro tipo de recorrido virtual que es como un vuelo se puede decir un vuelo virtual y en este caso lo que se hace es definir una línea pero antes voy a agregar acá en opciones de planta voy a agregar nuevamente la imagen de fondo y acá tenemos nuestro diseño final con la imagen de fondo vamos a agregar nuevamente la vía de acceso y vamos a ver ahora el recorrido el segundo tipo de recorrido virtual para ello es necesario definir una trayectoria simplemente la voy a insertar ya está creada inicio insertar archivo y voy a usar esta trayectoria acá tenemos la trayectoria en planta y vista de forma tridimensional vemos que hay un elemento que está sobrepuesto y existe otro elemento que está sobre totalmente sobre la superficie y me va a servir como guía para el el recorrido virtual entonces le digo recorrido primero tengo que señalar voy a señalar la la trayectoria la tengo señalada y ya le puedo decir recorrido virtual y voy a iniciar desde la estación 450 acá le digo reproducir le puedo aumentar un poco la velocidad y tenemos otra perspectiva de la superficie tridimensional que se ha diseñado en este proyecto obviamente el recorrido la trayectoria es totalmente se puede modificar en cualquier momento acá en perfil se puede ver la trayectoria y vamos a colocarle el fondo como referencia acá acá la tenemos esta es la trayectoria definida y el perfil longitudinal debajo de de la misma vamos a regenerar acá voy a eliminar la la línea de referencia y aquí tenemos digamos nuestro nuestro diseño final como lo dije anteriormente este iba a ser un un webinar webinar más corto un seminario más corto de los de los acostumbrados y esta es básicamente la presentación del día de hoy muchas gracias Humberto antes de irnos quisiera empezar a responder algunas de las preguntas que ya nos han escrito a través del panel de GoToWebinar ¿está listo Humberto? Sí claro que sí perfecto una de las preguntas que tenemos acá es ¿se pueden agregar otros símbolos como árboles? Sí es posible esto se hace en el en el módulo de Terrain voy a regresar acá y lo que se hace es se crean los puntos acá nuevo elemento bien sea como puntos en este caso voy a hacer un elemento lineal lo voy a crear con el mouse y va a ser sobrepuesto a la superficie solo para mostrar cómo sería el proceso simplemente crear una serie de puntos en este caso serían los vértices de estas de esta poligonal y simplemente le digo símbolo y tenemos algunos símbolos acá predeterminados le digo aplicar y lo voy a hacer más más visibles en este caso están muy muy pequeños comparados con las torres a un factor de escala de de 5 por ejemplo aplicar y acá tenemos algunos árboles le doy clic afuera vuelvo a seleccionar incluso le puedo cambiar obviamente el color de esta forma alguna otra pregunta Xavi sí tenemos varias preguntas la siguiente es ¿cómo se pueden agregar líneas de quiebre en la ventana 3D? esto se hace exactamente en el modo de exportación la pantalla que habíamos visto antes guardar como cuando vamos a guardar en el formato de el módulo de Terrain lo que quería ver acá las opciones de configuración le voy a cambiar el nombre para que me muestre disculpen esto como lo dije anteriormente y lo estoy haciendo en el módulo equivocado se debe hacer en el módulo de Location y eligiendo el formato de Terrain y acá si me aparecen las opciones entonces las líneas de quiebre se definen acá es muy importante para que la superficie quede bien definida acá tengo algunas definidas le digo añadir primero las voy a remover todas si voy a partir desde cero simplemente le digo añadir y acá tengo los códigos de plantilla que yo quiero que se conviertan en una línea de quiebre generalmente las que yo convierto en líneas de quiebre son las líneas correspondientes a las cunetas que son estos códigos de plantilla por ejemplo vamos a añadir otros simplemente los puntos que forman la cuneta y también personalmente me gusta agregar los bordes de la vía y las líneas que definen las las estacas de exteriores del talud o las líneas de chaflán que llaman en otros en algunos países entonces simplemente las señalo todas y les digo línea de quiebre le digo aceptar y con esto garantizo de que él la superficie va a ser de mejor calidad voy a cancelar acá y acá también lo podría hacer en la ventana tridimensional simplemente para para mejorar la calidad de la de la superficie se hace de manera exactamente igual ¿alguna otra pregunta? sí y esta pregunta creo que la puedo responder yo dicen si el video se compartirá si este video lo compartiremos llegará por correo electrónico si usted está registrado y está viendo este seminario claramente pero también lo publicaremos en nuestro canal de youtube a más tardar mañana temprano y claro que sí se compartirá siguiente pregunta Humberto ¿es posible agregar otros símbolos desde un archivo? actualmente no es posible esto sería obviamente en el módulo de terreno pero ya hemos tenido esa solicitud de varios clientes y el departamento de desarrollo está trabajando en ello y la idea es agregar en esta área de acá donde se configuran los elementos agregar una simplemente una opción para agregar símbolos tridimensionales a partir de archivos en este caso de extensión OBJ que es el estándar para símbolos tridimensionales y esperamos tener esta función en un futuro digamos cercano perfecto siguiente pregunta en el diseño de las plataformas hay la posibilidad de definir distintos tramos para las distintas zonas y distintos firmes en función de la carga portante son dos preguntas en una si es posible definir diferentes zonas eso se haría mediante asignación por rango acá se definen se escogen primero que todo tenemos que tener una plantilla ya definida acá tenemos solamente las plantillas base las plantillas por defecto y simplemente teniendo la plantilla ya diseñada la podemos añadir a un rango de estaciones determinadas entonces en un proyecto en un proyecto digamos real no tendríamos una sola plantilla de sección transversal sino que tendríamos múltiples dependiendo de las necesidades en este caso tendríamos para una plataforma podríamos tener varias plantillas de sección transversal y simplemente las añadiríamos de acuerdo a un rango de estaciones y a ver si entendí la segunda parte decíamos una distintos firmes en función de la carga portante el road no permite definir parámetros de la carga portante pero si se pueden definir las plantillas en el editor de plantillas es bastante digamos bastante flexible esta sería la plantilla básica para vías de bajo tráfico pero se pueden configurar otras plantillas y definirle diferentes espesores y asignarle diferentes materiales en este caso a esta plantilla fácilmente se le pueden cambiar el espesor de la base y la subbase y agregarle acá a cada una de las capas agregarle diferentes tipos de materiales bien sea de esta lista de materiales predeterminados o es posible crear nuevos materiales de esa forma teniendo diferentes tipos de plantillas se podría hacer una plataforma con diferentes materiales a medida que se avanza sobre la longitud de la plataforma bueno siguiente pregunta podrías un poco hablar del cálculo de volumen cuando tienes los corredores con la topo original los cálculos de volumen se hacen por alineamiento entonces por ejemplo para este que es la vía la vía de acceso tenemos una opción interesante en opciones acá en opciones de perfil puedo agregar una subventana de acarreo de materiales por ejemplo y acá me mostraría el diagrama el diagrama de masas correspondiente a este alineamiento vía de acceso y si queremos ver en forma digamos tabular los valores simplemente venimos acá a una ventana de datos le doy clic derecho en opciones puedo agregar y quitar columnas rápidamente voy a agregarla voy a dejar la estación y voy a agregar volúmenes generales de corte por ahora de relleno y de acarreo le digo aceptar y acá defino la frecuencia del muestreo le voy a decir que me reporte cada 20 metros los volúmenes y que me de los totales entonces para esta vía de acceso acá tenemos la estación o la la abscisa cada 20 metros volumen de corte a nivel de subrasante volumen de relleno y acarreo existe otra opción más compleja que es cuando se definen capas de materiales en Rauden se denominan subhorizontes y existe otra opción que se llama Opti-Hall o acarreo óptimo y me permite ver el movimiento de materiales por cada tipo de material eso es cuando se está trabajando con varios tipos de materiales a nivel de digamos de subrasante Xadia Perfecto creo que tenemos una pregunta más ¿existe la posibilidad de marcar zonas ambientalmente sensibles para ser consideradas en el diseño de las vías y plataformas? Si es posible eso se haría en el en el módulo de Terrain y simplemente es muy común usar por ejemplo archivos shape que generalmente ya vienen georreferenciados o simplemente polígonos arbitrarios bien sea dibujados con el mouse mediante coordenadas o importados de otras aplicaciones como de archivos de WG etcétera una vez importados los polígonos digamos de una zona protegida se podrían sombrear con un vale la redundancia con un sombreado determinado y con un color también definido dichas zonas protegidas una nota más dichas zonas protegidas simplemente se guardarían en un archivo de Terrain y cuando se pasa al diseño en Location simplemente se agregaría el archivo de zonas protegidas con un archivo de fondo se añadiría acá y simplemente aparecería acá en la zona de diseño continuamos tenemos otra pregunta Humberto ok ok donde puedo encontrar información sobre bueno esta es una pregunta para mí donde puedo encontrar información sobre precios y opciones de licencias bueno todo está en nuestro sitio web www.software.com barra es ahí está toda la información también nos pueden contactar al correo electrónico espanol arroba software.com español la ñ se convierte en n y les podemos dar información detallada acerca de los precios para cada situación especial geográfica y si son pequeñas medianas empresas y son licencias educativas tenemos diferentes opciones de precios para todos humberto creo que esta era la última pregunta muchas gracias por la presentación y a todas y a todos gracias nuevamente por atender a nuestro seminario del día de hoy esperamos vernos en la próxima en el próximo seminario en agosto muchas gracias y que tengan una feliz tarde bueno les agradezco mucho su atención y tontas a la Gracias por ver el video.